Que en este nuevo mes de octubre, Dios te llene de abundantes bendiciones, en todo lo que hagas, sea prosperado. Le pido a Dios que los tiempos que vengan sean los mejores, y que me dé ganas de seguir luchando por lo que quiero. En este mes, elige para cada día, los colores de tu alma, y pinta tu vida de luz, amor y alegría. Deseo que cada cosa que hagas, esté bien, y que Dios cuide de ti y tu familia. Te regalo la primera rosa del mes de octubre, para recordarte lo especial que eres para mí. Que Dios te bendiga.